Apenas unos días después de su salida de Despierta América, Carlos Calderón tiene muy buenas noticias para su público. A través de sus redes sociales y con una imagen de lo más misteriosa, el conductor compartió no solo una foto, sino una frase de lo más significativa. La manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer, expresó citando la famosa afirmación de Walt Disney. Desde Los Ángeles y acompañado de su pareja Vanessa Leon y de su hijo León, el presentador dio pistas de lo que podría ser su nueva aventura profesional. Otra vez escribió junto a una foto que muestra a Carlos en un camerino de televisión y siendo maquillado para un gran momento. Regresa a la televisión con un nuevo proyecto. Sin confirmar nada, al menos todavía, el mexicano dijo mucho con su publicación. Por su parte, Vanessa también mostró orgullosa la imagen de su amado y agradeció los comentarios positivos de todo el mundo que les felicitaban por esta supuesta nueva oportunidad para el feliz papá. Gracias por los comentarios tan bonitos, escribió la actriz, quien además aseguró sentirse como en casa con este regreso al menos temporal a Los Ángeles, ciudad donde desarrolló su carrera actoral y que tantas oportunidades le dio. Personalidades del medio como Alicia Machado, Carla Monroy y Neida Sandoval, entre otros, felicitaron a Carlos por este anuncio que muchos esperan que se trate de una nueva oferta televisiva. En la caja de comentarios, dime qué opinas.